¡Ja, ja! ¡Hola amigos! ¡Estoy con mi amigo Goofy! ¡Oh, Mickey! ¡Qué alegría encontrarte en la Sultana del Norte! ¡Ja, ja, ja! ¡Pues ya no más! ¡Estamos en el taller de Mario Filio! ¡Pero no lo dio él! ¡Lo dio el Rey Juliet! ¡Oh, sí, Juliet! ¡Que eres muy travieso! ¿No es cierto? ¡A mí me gusta mover mi bote! ¡No, no! ¡Que no me mueve el bote! ¿Pero qué está pasando? ¿Un imitador? ¡Ah, carapoles! ¡No lo puedo creer! ¡Ustedes no le hagan caso a él! ¡A mí me cayó en mí! ¡Me va a chocote!